Estamos escuchando la información que a esta hora se está generando en todo el país. Una agenda noticiosa que se encuentra a máxima ebullición cuando ya faltan poco más de cinco días para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero de inmediato vamos con Tatiana Villegas que nos tiene los invitados de la tarde de hoy. Así es Boris. Bueno, ya nosotros vamos a recibir a nuestros primeros invitados candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Y vamos a saludar a la profesora Chela Vargas. Una combatiente de toda la vida, además de 84 años de edad. La Asamblea está en este momento ofreciendo toda su experiencia política para participar en estas elecciones del próximo domingo. Con ella vamos a estar hablando y también con el compañero Alcides Castillo. Es periodista, además de la plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela. Un tema que también es muy importante considerar al momento de incorporar elementos en la Constitución, Boris. Así que bueno, bienvenidos los dos. En un día que tenemos mucha información, así que les pediríamos pues aprovechar al máximo lo que hoy representa esta oferta para el pueblo venezolano. Cómo conquistar la paz desde cada uno de los espacios que han cultivado históricamente ustedes desde la política. La profesora Chela Vargas, bienvenida. Pero mira, yo les agradezco la invitación porque tengo que hacer una aclaratoria. Porque a mí se me conoce como Chela Vargas, hasta mis alumnos, Chela, Chela, Chela. Y ahí yo aparezco con el nombre de cédula que es Mercedes Cristina Vargas de Núñez, durante todo eso. Pero soy la 27. Candidata número 27. Tengo que aclarar eso. ¿Cuál es la inquietud fundamental, profesora, en este momento para ser parte de una Asamblea Constituyente de Venezuela? Bueno, a mí me parece que este es un momento especial para nosotros, los venezolanos, para la revolución bolivariana. Porque mientras estamos amenazados por el imperio, que no solamente por nuestro petróleo, quieren crear un caos aquí. Este pueblo, yo creo que tenemos que llegar a la conclusión de que este pueblo es realmente algo especial. Y es algo especial en este momento por la influencia de nuestro gran líder. Es decir, yo creo que ya la gente, tú lo ves en todas partes, en los foros, etc. Primero, una gran conciencia patriótica. Casi todos dicen, vamos a defender la patria. Mientras esta gente se hace más cómplice del poder central, ellos reaccionan más. Es decir, aquí hay un sujeto histórico diferente, porque el presidente Chávez, con sus conceptos, con sus ideas, que la desarrollaba con pasión, como un gran comunicador, creó en la conciencia, se nos metió, pues, en nuestro imaginario, toda una cantidad de cosas importantísimas en relación a la búsqueda del socialismo, la necesidad de construir el poder corporal, que yo creo que es una cosa muy importante. Entonces, yo creo que este momento es especial para la revolución bolivariana. Porque nosotros aquí, no es como el 99, que creamos una nueva constitución. Si nosotros aquí vamos a recoger las experiencias, que hay muchas experiencias del pueblo, de allá para acá, vamos a recogerlas, vamos a ver los errores, y vamos a hacer una síntesis de eso, y entonces presentar la constituyente renovada. Yo creo que tenemos que desarrollar una serie de cuestiones tácticas, como son, por ejemplo, lo de la Comisión de la Verdad, que para mí tiene que tener rasgo constitucional, y que es básico para lograr la paz. No, no, por favor, quería hacer una consulta, porque usted es un personaje singular. Usted estuvo presente, y fue de hecho partícipe de la huelga universitaria del 21 de noviembre de 1957, de la cual precisamente se va a cumplir este año 60 años. Y usted ha sido testigo de excepción del ascenso y la caída de al menos 10 presidentes de la era democrática de Venezuela. Y creo que si hay alguien a quien se le puede preguntar qué va a pasar en el país, es a usted. ¿Va a caer Nicolás Maduro o va a salir victorioso a la constituyente? Desde su experiencia, ¿qué nos diría? Yo te voy a decir un ejemplo. Carlos Andrés Pérez aplicó aquí el plan de ajuste estructural, que le ordenó el imperio, y él, de acuerdo con sus escribientes y sus politiqueros y sus medios de comunicación, él pensaba que el país no iba a reaccionar, porque, y que deben poner su plan, pues. Pero entonces estos tierrú, así mismo decían, estos tierrú, estos ignorantes, con toda su carga fascista y racista, desarrollaron ellos su plan queriendo que el pueblo iba a obedecer. Y así todo el tiempo, usted ha sido un pueblo insurrecto siempre. Pero ahora yo creo que ese sentimiento liberalista y esa insurrección agarró un cauce con el presidente Chávez. Y nos montamos en esa barca y avanzamos, y toda esa idea nuestra utópica de que íbamos a lograr la felicidad del pueblo se comenzó a acercar. A cristalizar. Es decir, que esta gente no toma ejemplos para hacer cosas, porque le tienen miedo al pueblo. Miedo a este pueblo le ha tenido todo el mundo, los adecos con el golpe. El propio Partido Comunista que inhibió esa lucha y esa insurrección que desarrolló el 23 de enero, le tienen miedo al pueblo. Y esta gente no quiere reconocer lo que hace este pueblo por la constitución, entusiasmado por la constituyente saliendo a la calle. Mira eso que está ahí. Y entonces tienen miedo al pueblo y por eso comienzan a tomar esas medidas violentas, ¿verdad? Ni la violencia, ni la manipulación mediática, ni nada de eso va a hacer que este pueblo no lleve a cabo su constituyente necesaria en este momento para hacer una síntesis de toda nuestra experiencia y profundizar la revolución bolivariana. Así es. Si hay justamente unos espacios que han sido proclives a convertirse en instrumento de estas acciones de la oposición en nuestros días, es justamente algunas corporaciones mediáticas nacionales e internacionales que hoy se abren a hacerle el juego a una estrategia que busca acabar con la paz nacional, con la paz del pueblo venezolano. Desde la perspectiva de un comunicador como Alcides Castillo, que hoy ofrece también su nombre para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuáles serían los elementos fundamentales desde la perspectiva mediática que deben estar allí contemplados en la constitución nacional para dar garantías de paz al pueblo venezolano? Bueno, muchas gracias a los dos, Boric. Compañera, nosotros creemos como una oferta principal que tiene la plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela, que le hemos venido trabajando desde hace tiempo, es que el periodismo se ha declarado materia de interés público y social. En este momento, donde el periodismo tenga como norte la verdad, que no se preste para la manipulación, para el sesgo, para esas campañas de mentiras, esas campañas de odio, en contra del propio pueblo, y no solamente es la mediática nacional. La mediática internacional tiene sus baterías enfiladas en contra de nuestro proceso, un proceso liberador, un proceso que le abrió las puertas a todo el pueblo venezolano, que lo incluyó. Nosotros creemos que el periodismo y los periodistas deben ajustar su actuación al código de ética, el periodista venezolano, y nuestra oferta principal, una de ellas es precisamente que en nuestra constitución tenga cabida el periodismo como materia de interés público y social, que tenga rangos constitucionales, precisamente para que sea un periodismo liberador, un periodismo a favor del pueblo, un periodismo a favor de la liberación del hombre y la mujer, para beneficio de la sociedad en general, no para grupos particulares, no para... con rango de clase social, no para individuos, no para pequeños grupos que se apoderan para chantajear con el periodismo y los medios de comunicación social. Hace 134 años falleció Karl Marx, Carlos Marx, y él plantea unos términos que en mi criterio, Tatiana, yo creo que son muy vigentes ahora, el de la alienación, la falsa conciencia, la adopción de la ideología burguesa por las masas asalariadas, porque como le decía Fidel Castro a Hugo Chávez, él no creía que en Venezuela hubiesen tantos millones de oligarcas. Y obviamente esto nos remite a un proceso que está ocurriendo dentro de la sociedad venezolana, y es precisamente la pérdida de conciencia de clase de un sector de la población que asume la ideología burguesa como propia, y uno los ve quemando caucho, clamando el fin del gobierno revolucionario, cuando estructural y materialmente su calidad de vida y su estado de clase, pertenece precisamente a las clases que están siendo beneficiadas por la revolución. ¿Cómo atajar este proceso pernicioso que se está registrando en el tejido social venezolano, con millones de venezolanos que siendo de sectores populares defienden la ideología burguesa? Fíjate, yo te voy a decir una cosa, yo creo que el imperio tiene por un lado la fuerza de las armas y por otro lado el fuego mediático, realmente son verdaderamente laboratorios los que elaboran toda esta cantidad de cosas que influyen en la gente, pero mira, yo creo que hay una cosa, mira, el problema, y para eso yo creo que podemos aprovechar los viejitos a la tercera edad, yo creo que el problema es reforzar la identidad, reforzar la identidad nuestra, la personalidad histórica nuestra, y en eso hemos avanzado bastante desde el punto de vista cultural, pero hay que tomar en cuenta por dónde anda el pensamiento neoliberal, precisamente si tú te pones a leer los sociólogos, asesores de la Thatcher, incluso de los dictadores en general, incluso de este señor de Argentina, como Hayes, dicen que bueno, hay que defender el individualismo, hay que acabar con ese populismo porque eso es totalitarismo, incluso él plantea ese liberalismo, ese individualismo que nace en el siglo XVIII, hay que defenderlo hasta como una religión, y tú te encuentras la Thatcher que dice, la sociedad no existe, lo que existe es el individuo, y tu individuo que está al lado tuyo, ese es tu competidor, es decir, toda esa ideología individualista, toda esa ideología que la manejan desde allá los grandes laboratorios, se inyecta permanentemente en nuestro joven, incluso yo como profesora en el salón de clases, me daba cuenta, ¿qué piensas tú hacer después? Bueno, comprame un carro, comprame esto, y de esta manera el otro me tiene envidia porque yo tengo este carro y el otro, eso, eso realmente... La pregunta clave, ¿cuál es la solución? Bueno, yo no sé, es difícil, primero, es difícil enfrentar toda esa maquinaria mediática, ese fuego mediático, le ponen a ver, Carlos Omar decía que las comunicaciones estaban en manos de la oligarquía, los periódicos en esa época, ¿verdad? Pero ahora no solamente es la comunicación expresa, decir las cosas, sino que ahora dominan el sentimiento también, dominan el sentimiento, y por eso realizan esa serie de actos como queman un muchacho por ahí para crear escándalo, para crear estupor, es decir, es muy grave lo que está pasando en los medios de comunicación. Justamente a eso iba la profesora, porque se han asumido formas de lucha que transgreden principios fundamentales del derecho humano, desde la perspectiva sociológica y también comunicacional, ¿no? Uno se pregunta, ¿hasta dónde? Que es posible resarcir todo el daño social en un tejido, además que está en proceso de formación, niños y jóvenes que están en este momento asumiendo una forma de lucha que dista mucho de la que, por ejemplo, ustedes en su época y muchos otros luchadores revolucionarios asumieron. De igual manera, el periodismo que dignamente, pues, muchas generaciones asumieron, no es el mismo que en nuestros días se ejerce, ¿no? ¿Cómo vencerlo? ¿Hasta qué punto es posible retomar ese camino sin que podamos asumir, pues, que nos quedamos en el pasado, que no hay apertura a considerar nuevas formas de participación en la política y en el país? A ver, así es. Yo creo que es fuerte, ¿no? Por la connotación, por lo que se proyecta, lo que se lleva a que sea una revolución cultural a través de esos medios, precisamente para lo que decía el colega Boris, de apartar la alienación, la falsa conciencia como ideología que han inculcado los poderosos medios de comunicación en esta época. Además, las corporaciones mediáticas que elaboran un mensaje de alienación, de desesperanza, de individualismo, eso se combate con la revolución cultural, con la revolución cultural propia de nuestro pueblo, con nuestra identidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de unos medios de comunicación comprometidos con el pueblo, comprometidos con la verdad, precisamente para abrirle paso, abrir un cauce para que sea el pueblo que se apoderice en poderes y haga la transformación revolucionaria, social, política, cultural, que necesita nuestro pueblo para salir adelante. No hay que esperar Mesías, no hay que esperar que alguien nos haga esto, sino nosotros mismos, desde nuestros medios, con la capacidad que tenemos los periodistas y nuestro pueblo, que además es comunicador, tal como lo comprendió el presidente Chávez, y eso fue lo que él irradió hacia el pueblo venezolano, tenemos como ese mecanismo para darnos nuestra propia identidad, rescatar nuestra identidad y que sea el pueblo quien camine por ese sendero de justicia y de liberación. Yo creo que aquí hay que democratizar el conocimiento. Por ejemplo, en nuestras universidades ya se acabó eso de la formación integral de los muchachos. Yo creo que si fue de un apartamento de ciencias sociales, eso se acaba, de eso es paja. Ya nosotros en la Escuela de Economía tuvimos que hacer bastante presencia fuerte para que no cambian el pensión y sin embargo en el mundo se están cambiando los estudios y se solvida formación primero por ahí. Y luego yo tengo una idea que no sé si está un poquito fuera, que es lo siguiente, mira, yo tengo mucha esperanza en el poder popular, yo tengo mucha esperanza en la comuna, como decía el presidente Chávez, comuna, comuna, comuna. Y en la comuna está nuestra identidad, ahí va a florecer la identidad nuestra en la medida en que sepamos trabajar con la comuna. Y de ahí está una idea sobre los tercera edad, ay, yo creo que, mira, yo he conversado con mucha gente en los barrios y esta gente está llena de recuerdos, de historia. Y como ha dicho el presidente Chávez en una reunión que hizo con los jubilados, dijo, ustedes son los testigos del siglo XX, ustedes no son estorbo. Y yo digo, nosotros somos un dechado de experiencia, pues somos un tesoro de experiencia. Y yo creo que eso se debe recoger. Y entonces tengo una idea, no sé si tengo tiempo de desarrollarla. Sí, brevísimamente. Ajá, brevísimamente. Sí. Bueno, yo tengo la ciencia. Primero hay que atender mucho a la salud, pues, de la gente de tercer edad. Y luego el problema es la soledad, ¿verdad? Bueno, en países que aplican simplemente el estado social, pues yo estuve en un país donde el estado social simplemente ahí va un médico cada semana a visitarlo. Ahí el teléfono es gratis para que se comunique. Ahí tienen además una gente que les viene a la casa. Sí, hay una situación en Francia, ¿verdad? Con un cuidado especial de la salud, los remedios y todo eso. Mire, profesora, nosotros vamos a tener oportunidad de seguir conversando en un ratico. Déjame decirte lo que pienso decir. Ah, bueno. Bueno, entonces, ya voy a terminar, ya voy a terminar. Entonces, hacer eso. Por ejemplo, yo tengo la idea de que en cada parroquia, en cada comuna debe haber un kinder, por supuesto, y al lado de ese kinder, una casa de la gente de tercer edad, donde se ponga incluso una especie de museo, porque se hacen fotos, se recogen las ideas de esa gente. Y que ahí esa gente de tercer edad convence con esos niños y les comience a transmitir este pasado glorioso que hemos tenido, ¿verdad? Y les transmitan esa experiencia y les transmitan valores de solidaridad, de amistad, de todo eso que se... Ah, y de identidad. Y de identidad nuestra, pues de nuestra cultura, nuestra identidad. Ahí está en la comuna y eso es lo que nos tenemos que desarrollar. Así es. Bien, revisemos en pantalla algunas consideraciones de tipo jurídico en torno a la seguridad que deben guardarse en los centros electorales este domingo 30 de julio. Veamos.